bueno muy buenas tardes a todos y a todas les agradecemos su compañía en este nuevo ciclo de conferencias virtuales 2024 del museo del jade del instituto nacional de seguros para nosotras es un gusto ofrecerles este espacio de estos espacios de difusión de investigaciones de los campos de arqueología artes u otras disciplinas hoy nos acompaña waka kuboyama harakai harai kawa de la universidad tohoku de japón quien nos hablará sobre el tema arqueología experimental y análisis microscópico de metates en costa rica esta presentación se enfoca en el uso de los metates decorativos de nuestro país y hoy conoceremos los resultados preliminares obtenidos a partir de los análisis de artefactos realizados en febrero de 2024 muchas gracias waka por acompañarnos le cedo ahora la palabra para que pueda comentarnos sobre este tema tan interesante bienvenida gracias me escucha bien se escucha perfecto aunque bueno muy buenas tardes muchísimas gracias por esta oportunidad y muchas gracias a todos los que están escuchando esta tarde este el tema de hoy es metates y yo siempre he estudiado sobre tecnología tecnología de manufacturación de colgantes de jade en costa rica desde 2018 y he hecho análisis microscópicos de esos colgantes y gracias al museo del jade y también museo nacional de costa rica este año tuve la oportunidad de dedicar a las piezas víticas más grandes como metates que suelen ser excavados asociados con jade y bueno aunque yo acabo de empezar a estudiar este tema resulta que la metodología de arqueología experimental funciona muy bien para investigar los metates también y bueno nos da resultados muy interesantes tanto como tareas del futuro así que hoy les comparto resultados preliminares de arqueología experimental sobre el uso de metates y análisis microscópicos de artefactos arqueológicos y los resultados que presento hoy son recién obtenidos durante este viaje de investigación en costa rica que ha empezado desde el pasado 12 de febrero y esta investigación y presentación va dirigida no sólo para arqueólogos u otros procesos profesionales sino también para una audiencia más amplia razón por lo que voy a considerar primeramente informaciones básicos e inicio así enfocando en en el uso de metates decorativos en costa rica primero es necesario explicar qué son metates verdad y vamos a explorar lo elemental de su contexto cultural primero metate es un mortero de piedra realizados en roca volcánica tallada especialmente andesita y que son rocas ígneas volcánicas de composición intermedia y la palabra metate proviene de la lengua náhuatl que significa muela náhuatl es un macrolenguaje utosteca que se habla principalmente en méxico y los metates fueron usados para moler alimentos principalmente granos de maíz como procedimiento se utiliza una pieza cilíndrica también es de piedra conocido como mano con permiso es que todavía estamos viendo la film la filmina de portada no sé si sí 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 ya lo pasaste sí ya ya lo pasé aquí está viendo introducción no estoy viendo la la portada sí así que no ahora sí se ve introducción así se ve es que tiene ahora sí no sé un retraso ahí seguro sí muy bien listo excelente si seguimos de verdad ok este hasta dónde abre yo bueno como procedimiento se utiliza una pieza cilíndrica también es de piedra conocido como mano el metate fue o han sido hasta el presente un importante instrumento de molienda cuya aparición en el sur de centroamérica incluso costa rica se remonta a 3.000 hasta 2.500 antes de cristo tiempo en el que las bandas de cazadores recolectores de los pueblos originarios habían empezado con cultivo de plantas autóctonas y que complementan adquirido de de la caza y pesca y estos pueblos originarios vivían en comunidades agrícolas sedentarias pequeñas y dispersas y como parte de su cotidianidad empezaron a utilizar herramientas grandes y pesados como metatates y los ancestros de este tiempo cazaban animales pequeños y consumían plantas como calabaza aguacate hortalizas tubérculos maíz pejiballe papaya piña zapote y entre otros y la complejidad social de esta época cuenta con cerámica sencillos y herramientas de piedra orientados al hablar la tierra la labores agrícolas y procesamiento de alimentos básicos y los metates decorativos normalmente se encuentra en el contexto funerario y pocos se han reportado encontrados en áreas de convivencia diaria como habitaciones y ahora alrededor de 500 años antes de cristo los metates fueron enterrados como ofrenda común junto con la evidencia de jerarquía social durante este tiempo la sociedad establecía una organización sociopolítica más definida como casicasgo y hacia los 300 años antes de cristo los metates han sido tallados con decoraciones donde la evidencia y arqueológica menciona que eran reflejo del rango social rango sociales altos más que un utensilio diario cotidiano en sí mismo verdad y en esta época la sociedad delineaba una estricta estratificación acorde a los productores de alimentos quienes dedicaban a agricultura casa pesca y recolección y artesanos especializados y dirigentes religiosos y políticos y la agricultura es un fenómeno muy importante cuando uno piensa de piensa sobre la organización social del tiempo precolombino entonces entre 300 años antes de cristo y 500 años después de cristo hubo un crecimiento demográfico drástico en costa rica debido a la intensificación de del cultivo de maíz y esto provoca la competencia para obtener o obtener la tierra y la sociedad requiere requiere personajes que tienen habilidad de administrar y redistribuir la cosecha como élites o caciques y por esta razón necesitaban objetos de objetos que dirían prestigio social respecto a los errores sociales que desempeñaban y los metates decorativos se utilizaron y enterraron en cementerios hasta mil quinientos cincuenta años después de cristo y a lo largo de miles de años las técnicas de tallar metates fueron desarrollados y generalmente las decoraciones representan animales sagrados como felinos jaguares monos aves y reptiles y en términos del uso de metates el chamán cumplía una función relevante e importante por su rol social donde los metates decorativos muestran esas relaciones y actividades semánicas ok paso en la ve la nueva página tal vez si se ve si ok bueno el estilo y morfología de los metates decorativos son variables verdad y presentan formas rectangulares redondas y a veces forma de animales como jaguar y los metates se han utilizado como por todo 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 el territorio americano como utensilio diario importante pero metates decorativos como estos que está en la pantalla sólo se encuentra en la región étnica de centroamérica y muestran las características culturales muy particulares es importante reiterar que la existencia de esos metates decorativos es un indicador de la existencia de jerarquía social es posible entonces que los metates decorativos hayan funcionado como medios de difusión de simbologías importantes a nivel de la organización social de cada uno de esos pueblos originarios de costa rica ok ahora como ya he indicado anteriormente los metates decorativos normalmente se encuentran sólo en el sur de centroamérica tal y como se aparece en el mapa de jones 1992 la distribución de metates decorativos se concentra en costa rica pero también se ha reportado en honduras nicolagua panamá países del ritmo centroamericano ok la función común de metates es moler maíz donde la persona debe arrollarse para hacer masa de maíz y elaborar entre otros las tortillas además de maíz se considera que morían o pulverizaban tubérculos tales como frijoles nueces pejiballes y un montón de tipos de de frutas por ejemplo y de hecho lo de los metates encontrados en el sitio silencio de arenas en costa rica se ha reportado residuos de maíz frijoles y pejiballes entonces ya se saben que que usaban para para moler alimentos pero diferentes alimentos bueno además de alimentos también molían pigmentos de ocre que es un mineral óxido de hierro hidratado de color rojo anavanjado que se empleaba en pintura utilizándose para pintar pintar cerámicas y a veces colgantes a chaviria de jade entre otros usos también molían hongos alucinógenos y tabaco como parte importante de rituales sobre la relación entre metates y plantas alucinógenos hay algunos líticos incluso metates que presentan diseños de hongos y además de hongos chichas de maíz y pejiballe cacao y gloria de la mañana son bebidas embriagantes o fueron consumidos como plantas de poder bueno chichay y cacao estaría más vinculado con actividades sociales como para recibir las personas o actividades grupales pero bien, si quieren saber más sobre este tema les recomiendo buscar el trabajo de Jones y también el trabajo de José Rodríguez Arce y Marco Arce Cerdas de 2019 bueno, los metates aparte de los usos dados e indicados se han utilizado como altares, pedestal para depositar cuerpos y asientos posiblemente para miembros de élites en ocasiones especiales en la colección del Museo del Jade también se encuentran figurillas cerámicas que representan personajes sentados sobre metates como que se ve en la foto y se observa además que la mayoría de los metates representados en estas figurillas son de cuatro soportes tal vez es porque sin cuatro soportes no se podían sostener el peso de personas sentadas ¿verdad? y otra cosa importante e interesante es que las figurillas representan mujeres que se nota por sus pechos pero sí, sí hay algunas figurillas de hombres también, pero hay muchas representaciones de mujeres bueno, sobre el rol social de asientos en América Central pueden leer más detalles en el trabajo de McEwan y Luper este, 2021, y ellos comentan que los asientos usualmente relacionan con la autoridad y poder y a veces se utiliza como lugar de meditación y transformación de chamanes ok, la morfología de metates decorativos tienen varios estudios como antecedentes y en esta investigación aplica la clasificación estilística de Jones, 1992 y según Jones, los metates se dividen en dos tipos uno es SPM, en inglés Special Purpose Methodist en español se dice metate con objetivo específico y otro es MPM, Multiple Purpose Methodist en español, metate con objetivo múltiple y el tipo SPM se caracteriza por el plato rectangular cruado adecuado para moler maíz mojado para hacer una masa de tortillas y metades de este estilo ya se habían usado para hacer tortillas alrededor de dos mil años antes de Cristo en Mesoamérica y en Costa Rica este tipo SPM comúnmente se encuentra en el noroeste del país hacia la Gran Nicoya en la región Gran Nicoya y al contrario el tipo MPM normalmente se ubica en la región central de Costa Rica o valle central del país además del Cali y región Gran Chiriquí al sur del país y este tipo MPM se caracteriza por tener bordes en plato o la forma bol probablemente para evitar que se desbordara polvo molido y seco y el investigador Jones menciona las subdivisiones de los tipos sindicados dependiendo de sus soportes y decoraciones y él insinúa que la clasificación estilística de metades muestran las características regionales y temporales de cada metate y más reciente Anagencia Herrera propuso una clasificación estilística de los metates con la forma de jaguar de Guanacaste por temporalidad entonces si quieren saber más sobre la morfología les recomiendo referir esos trabajos ok los metates decorativos de Costa Rica llevaron la atención de los primeros investigadores obviamente como Carl Hartman Dory Stone y entre otros y hay algunos estudios antecedentes que menciona sobre el uso de los metates decorativos entre varios investigadores e investigaciones les comparto algunas hoy bueno primero es de Chenault 1984 él hizo un análisis breve de los metates con estereomicroscopio de bajas ampliaciones como 10 hasta 70 x y se observó desgastes y huellas lineales sobre el metate y él menciona que cada metate tiene diferentes niveles de desgaste desde leve hasta muy alterada y después Jones 1992 hizo una investigación con 650 metates decorativos y según su inspección visual la mayoría de esos metates presentan huellas de uso pero él considera que esos metates no fueron usados diariamente por su nivel de desgaste leve y más reciente Benford y otros en 2012 realizaron análisis microscópicos de alta ampliación y utilizaron las hojitas de replicación de acetato de celulosa y encontraron evidencias de uso en los metates decorativos y esos metates son sin contexto y son colección de Acosta MacLean en la Universidad de Calgary en Canadá y al último este el trabajo de Luley 2001 es ella es profesional de los metates natofrienses en Próximo Oriente ella se enfoca en el estudio de función de los metates y realizó experimentos de moler varios materiales ella comenta que hay tres modos de molienda y aquí como se puede ver en el dibujo a es golpe de la dirección perpendicular y b golpes de la dirección perpendicular combinado con molienda circular y c morer hacia atrás y adelante y en el en el caso de metates en Costa Rica según la propuesta de de Jones 1992 el tipo SPM se utiliza como el modo C verdad y el tipo MPM se utiliza como el modo B sí ok ahora aquí está objetivo y metodología de investigación este estudio tiene objetivo de averiguar posibles usos y significados sociales de los metates decorativos de los sitios arqueológicos ya investigados los metates decorativos también se han llamado como metates ceremoniales por su apariencia sofisticada pero no siempre son para usos ceremoniales y algunos estudios antecedentes mencionan que los metates decorativos de uso y así que vale la pena analizar los metates cuántos los metates decorativos fueron utilizados para cumplir este estudio ha sido relevante conducir la arqueología experimental de la molienda de maíz y revisar y revisar la traseología o análisis de huellas de uso como método empleado para determinar la función de artefactos sobre los usos de metates para el análisis material y la comparación de réplicas y artefactos se aplica el análisis de imagen digital especialmente la técnica de imagen por transformación de reflectancia sobre esto voy a explicar más detalles después y también microscopio metabúrgico portátil ok ahora vamos a ver qué es arqueología experimental arqueología experimental es una metodología que intenta superar la distancia entre los objetos arqueológicos y los comportamientos a los que respondían esos objetos la arqueología experimental constituye un estudio aplicable a los comportamientos del pasado mediante una reconstrucción experimental pero con bajo condiciones científicas muy controladas y a través del análisis material con artefactos arqueológicos la investigadora o sea yo he creado un programa experimento que ha venido a dar soporte a la hipótesis planteada en la investigación de seguido es que es preciso continuar con los datos experimentales como huellas de uso en comparación con datos de artefactos arqueológicos si los rasgos experimentales y huellas en artefactos coinciden se entiende que la hipótesis ha sido probada con éxito y se continúa con la interpretación de los datos así se interpreta sobre los comportamientos del pasado que primero vamos a ver los metates analizados en este estudio para esta investigación entre muchos metates encontrados en costa rica se ha escogido los metates de sitios arqueológicos de talamanca de tibás en valle central reempujo en gran nicola y roma colar 3 en gran nicola como se ha indicado usualmente los metates decorativos se encuentra en el contexto funerario y es importante acotar que los cementerios de estos sitios también se ha encontrado jade cerámicas sofisticados ocarinas líticas y remates de piedra para bastones y todos conocidos como objetos de prestigio y analizando metates hallados en tumbas de rango social alto se lucida la función de metates como objetos prestigios de rango como hipótesis para los fines de este estudio se tiene metates decorativos descubiertos en tumbas de personajes del rango social alto como los de sitios de talmanca de tibás reempujo y loma coral 3 son objetos prestigios pero también fueron utilizados diariamente para moler maíz mojado ok continuamos con el experimento para crear para crear una réplica de metates usados como parte de este estudio se condujo experimentos de moler maíz pedernal en nichetamarizado maíz pedernal es una especie de maíz que es lo más cerca a los maíces utilizados en el tiempo antiguo y la nichetamarización es un proceso de preparación de maíz en el que los granos secos se cuecen y se sumergen en una solución alcalina generalmente de agua y cal alimentaria y la solución alcalina induce cambios en la estructura del grano la composición química la propiedades funcionales de varol nutricional y para el experimento fue utilizado réplicas de metates simples tallados de andesita y basalto y estos metates simples fueron recortados en 45 centímetros de largo 30 centímetros de ancho y 6 centímetros de grueso y los manos también fueron formados en 30 centímetros de largo 6 centímetros de ancho y 5 centímetros de alto y ahora valga señalar que para efectuar la morienda de maíz se requiere mucha fuerza obviamente y dedicación por el tiempo requerido y en mi caso para morir entre 200 y 300 gramos de maíz fue necesario ocupar como una hora de tiempo siempre añadiendo agua para dar la consistencia adecuada de manejo manual aquí está un vídeo de experimento este es el primer intento de morienda así que la técnica no es la idónea ya que la mano no la estoy pasando muy bien como como se puede ver pero después de hacer algunos intentos hubo costumbre y en 30 minutos ya pude morir entre 100 y 200 gramos de maíz según lo esperado y en este experimento se observó que el borde más cercano al cuerpo de operador presenta mayor desgaste ahora continuamos con análisis de datos experimentales los metates experimentales fueron analizados microscópicamente y se utilizó un microscopio metabológico portátil con ampliaciones de 100x y 400x y para el análisis más amplia el modo de microscopio de la cámara digital también fue muy útil ok aquí están fotos microscópicas de andesita de experimentos ¿verdad? y puede observarse que los granos de la roca están desgastados y sus bordes y sus bordes están como redondeados con microscopio metabológico se observa más detalles de los desgastes como que el número uno es superficie del metate antes de usar y que los números 2 3 y 4 son metates usados por 10 horas así mismo las partes desgastadas presentan brillos blancos y se se distribuyen esporádicamente porque al principio solo desgasta partes salientes ¿verdad? entonces sale como muy esporádicamente y con el uso de 10 horas solo desgasta así o sea se ve partes que no están desgastadas partes oscuras son las que no están desgastadas y también es importante notar que se puede ver la dirección de movimiento de morienda como el número 2 esto son fotos de basalto de experimento también y también se observa bordes redondeados y superficie pulida parcialmente donde número 1 es superficie del metate antes de usar y 2 3 y 4 son metates usados por 10 horas el basalto se desgastó más rápido que andesita entonces se mira que brillos de desgastes están más fuertes y se distribuye por la zona más amplia y recuerden la distribución y y la forma en que se ven desgastes desgastes de morienda de maíz en 10 horas porque después se va a comparar con desgastes de artefactos arqueológicos ok ahora como parte medular de la investigación se presentan comparaciones de fotos microscópicas de las muestras arqueológicas y muestras experimentales ok aquí está un metate reempujo de la tumba 9 extrajeron más artefactos en el sitio un total de 74 objetos incluso un metate también colgantes de jade social ocarinas masas doble hacha y otros un montón de artefactos salieron de aquí y en el metate se observa desgastes en el borde con la inspección visual era obvio que fueron usados muchas veces pero por la oxidación de oxidación la superficie está cubierta con la capa de óxido y no podía haber muchos desgastes con microscopio y aquí está el metate de Loma Corral 3 tiene decoración geométrica bajo del plato y presenta desgastes en su borde como igual que de el metate del empujo pero otra vez por la oxidación no se conserva las huellas muy bien pero se observó lustres de desgastes muy leve muy poco pero sí podía haber y de la misma cosa salió un colgante de jade social ok aquí está fotos de talamanca de tibás se observa que desgaste concentra en el centro de de los metates en esta de esta pieza sí podía ver este desgaste resulta que que los metates de talamanca de tibás se ven mucho mucho más desgastado que la réplica que fue utilizado por 10 horas digamos distribuye en lustres distribuye en la zona más amplia y con la observación visual también se podía ver que fueron usados altamente aquí está la foto de escaseo de talamanca de tibás en 1977 en aquí encontraron el cuerpo de un hombre su edad fue calculado entre 12 y 15 años acostado sobre los metates es muy famosa entonces tal vez ustedes saben pero la cabeza estaba puesta en el metate rectangular con objetos líticos incluso la famosa colgante de ave que es como un tesoro costarricense y es interesante acotar que el metate rectangular presenta menos desgaste que otros metates que estaban en contacto con su cuerpo digamos estos dos metates redondos presenta mucho más desgastes ok estos son metates redondos de talamanca de tibás que entonces ahora voy a mostrar resultados de RTI la formación de imágenes por transformación de reflectancia y RTI es por sus siglas en inglés es una técnica para la producción de imágenes 3D que permite la grabación de imágenes con luces de varios ángulos y el análisis de artefactos para poder investigar sus superficies con resultados más completos que con la inspección visual o la fotografía tradicional estas son imágenes de superficie del plato del metate de talamanca de tibás y se nota que la zona central está muy lisa y desgastada y se puede ver la diferencia con bordes donde está más rugoso y con 10 horas de experimento que yo hice la superficie de metate no cambió tanto como esto es decir este metate fue usado muchas veces por lo menos mucho más que 10 horas ok este decoración de metate no es medular de este estudio pero les comparto como referencia hay algunos metates que tienen decoración tallada en su orilla de plato como el de talamanca de tibás y en este caso fue tallada una cabeza trofeo y su alrededor representan cabecitas muy estilizadas y con RTI se puede ver las líneas de talla líneas de talla súper bien verdad y en el mismo metate tiene tres soportes cuadrados y al principio a mí no me dio cuenta pero una arqueóloga arqueóloga del museo nacional mencionó algunos tallados lineales en su soporte y pareciera que que la talla de soporte está incompleta todavía verdad y aquí también aquí está en bajo del plato del metate Loma Corral 3 y su decoración se ve mucho mejor con esta técnica entonces esta técnica puede aplicar a muchos objetos líticos verdad ok eh bueno consciente de que de que esta investigación es susceptible de ampliar desde diferentes partes y que puede fortalecerse mucho más se presentan resultados preliminares que puede servir de base para posteriores investigaciones sobre este tema entre algunos de estos resultados eh se tiene eh morienda de maíz es un trabajo duro muy duro y el movimiento y sonido derribado de la morienda promueve la concentración de operador así que no sorprende que estos factores conjuntos hayan llevado a dirigir rituales y actividades chamánicos utilizados en en el uso dado a los metates y eh el desgaste observado en la superficie de de los metates da fundamento para mencionar que los metates de los sitios especialmente la manca de tibás eh fueron utilizados eh altamente quizás metates decorativos eh objetos eh también formaban parte de la vida cotidiana de los eh mencionados pueblos originarios en el uso de en el uso diario de los metates y el tipo de desgaste eh de los experimentos y artefactos muestran la similitud y en cuanto a la forma de de lustres ¿verdad? y aunque todavía se tiene posibilidad del proceso de otros alimentos no se puede negar el proceso de maíz ¿verdad? y eh se observó algunas formas de desgaste que no coincide con el experimento de la molienda de maíz esto insinúa la posibilidad de la molienda de otro tipo de alimentos o también eh puede ser una eh puede ser que materia prima de manos no era solo piedras también puede ser eh de madera hueso o tal vez como yuca o otros alimentos pero morían directamente ¿verdad? ok eh en esta presentación evitamos de indicar conclusiones porque es necesario hacer una investigación más amplia pero para complementar a los resultados eh preliminares antes mencionados es necesario que se realicen más experimentos con condiciones eh diferentes y analizar eh diferencias de desgastes dependiendo del tipo de alimentos moridos que se utilicen eh lo que vendría a crear eh una base de datos más completa sobre el uso de de los metates y también es necesario investigar las relaciones entre el uso de metates contextos arqueológicos y decoraciones de metates según áreas de de ubicación geográficas que que obviamente elucida eh significado social y simbolismo de de los metates aquí esta bibliografía y esto sería todo lo que quería presentar hoy gracias por escuchar ahora eh antes de terminar voy a hacer una demostración de análisis microscópico eh porque me imagino que algunos de ustedes les interesa ver la el proceso de análisis verdad bueno gracias por escuchar voy a voy a cerrar esta pantalla y voy a cambiar voy a enseñar este eh microscopio ok mmm 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 no 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 cómo hubo Permítanos un momento mientras volvemos con lo que nos quiere mostrar. Para aprovechar, si alguna persona tiene alguna consulta puede hacerlo en el chat para aprovechar y eventualmente si quieren más bien abrir el micrófono pueden hacerlo cuando ya finalice la presentación. Muchas gracias. En unos minutos vamos a continuar, nada más vamos a reconectar a Huaca. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, perdón. Voy a compartir la pantalla otra vez. ¿Me está viendo el programa? Sí, ya se ve el programa Huaca. Ah, ok, ok. Voy a enseñar. ¿También me ve? ¿O solo el programa? Ah, usted también, la cámara sigue abierta. ¿Y con el metate? Con el metate, sí. Se ve bien. Ok. Entonces, esto es el microscopio metabólico portátil y tiene alta ampliación. Voy a ver, voy a ver si me sale. Bueno, este metate es de acá, de Museo del Jai, pero sin contexto. Yo analicé algunos metates aquí, pero algunos no conservaba muy bien los desgastes, ¿verdad? Entonces, escogí uno que se veía mucho. Bueno, ya que se puede ver, esta parte, este, brillantes, blancos, esos son desgastes, pero no es que en todo lado se encuentra este brillo. Entonces, por ejemplo, aquí, aquí solo ve muy poco, pero sí se ve desgastes, pero muy poco, ¿verdad? Y había una parte que tenía mucho desgaste. Bueno, por ejemplo, aquí, sí, aquí se ven desgastes. Es súper fácil de usar este equipo, nada más hay que encontrar puntos de lustres, y uno tiene que aprender la forma de lustres dependiendo de materiales de contacto. Pero sí, esto se ve en los casos. Bueno. Ok. Esto es todo. Gracias por escuchar y espero contestar a las preguntas. Excelente. Muchísimas gracias, Guaco. Muy interesante. No sé si alguna persona tiene alguna consulta. Si gustan, pueden abrir el micrófono, preguntarle directamente. Sí. Quedamos atentas un momento. Con permiso. Hola. Hola. Buenas tardes. Saluda Martín Mora. Muchísimas gracias por el acceso, por el link y poder participar. En la charla. Muy bonita, muy interesante, Guaca. Muchas gracias y mucho gusto. Este, yo soy guía turistas independiente. Y, este, además, soy charlista de los museos, precisamente. Para algunas de las empresas que llegan acá al país. Tanto el de Jadel Nacional como los museos del Banco Central. Y, este, pues, mucho de mis temas que me toca abordar es la parte precolombina. Y, por supuesto, este, pues, además del Jadel Oro, también a mí me gusta mucho la parte de la roca. Y, pues, por eso que estoy aquí. Muchas gracias, de verdad, nuevamente. Yo tengo una consulta, bueno, un par de consultas. Me gustaría saber, este, si tal vez también se hizo algún estudio o algún análisis en donde se dieran rastros o huellas, este, que hayan quedado de sangre. Ya sea animal o humana. Y, además, también, este, hay ciertos metates que presentan un borde a todo alrededor de sí mismo. Un borde, este, no sé si me voy a entender, Huaca. Y me gustaría saber si tienes noción también o si hay algún dato de esto. Nuevamente, muchísimas gracias y qué bonito. Pura vida. Ok. Gracias por preguntar. Este, sobre residuos, residuos como sangres y otros tipos de alimentos. Con este microscopio no veía tanto. Y, además, yo creo que en el proceso de excavación, creo que ya limpiaron muy bien la superficie. Entonces, no podía haber ningún residuos. Pero yo creo que con el análisis más detallados, con un microscopio mejor, tal vez puede ver como polen o algo así, cosas más pequeñas. Pero con este microscopio no se ve ningún residuos. Y, sobre el borde, no sé si yo estoy entendiendo muy bien, pero tal vez el borde de metates, de decoraciones, que está como protoveante. En la parte superficial, en la parte donde se hace la molienda, ¿verdad? Y esto sea principalmente en los que son de superficie plana, no curva. Hay algunos que tienen un borde a todo alrededor. Ajá, sí, sí, hay algunos que tienen borde, como lo de Taramanca de Tibás, tal vez, de redondos. No, me refiero… Ah, pero borde más como levantados, tal vez. Ajá, exactamente. Sí, yo quería analizar con este microscopio. Pero por la capacidad de este microscopio, tiene que ser muy plano el objeto. Entonces, no podía ver cosas que estaban así, como protodelante. No puedo poner el microscopio así, porque se desequilibra. Entonces, siempre tenía que analizar las partes que están súper planas, ¿verdad? Como así, aquí. Por eso escogí esta pieza, que no tiene ningún… Que está muy plano. Muchas gracias. Sí, buenas, gracias. Huaca, hay tres comentarios en el chat, te los voy a leer, ¿está bien? Sí, sí, gracias. Camila dice, muchas gracias a todas las personas que comentan. Hola, Huaca, gracias por la presentación. Para complementar su estudio de arqueología experimental, más adelante podemos pensar en una colaboración con la UCR para analizar la composición de las rocas mediante difracción de rayos X. Guillermo Acosta dice, ¿Se tiene pensado hacer análisis de gránulos de almidón o fitolitos para saber más de los elementos que se procesaron en los metates? Y es posible hacerlos aún en caso de no haber sido lavados a profundidad, como usted mencionó ahora. No sé si se las digo todas o… Sí. ¿Quiere contestar esta? ¿Usted escoge algunas? Sí, son estas y la otra sería de Mario Castro. Buenas tardes, Huaca. Gracias por tan interesante exposición. Aparte de la andecita y el basalto, ¿pudo haber otro material para su manufactura? Voy a contestar a eso, porque yo no podía saber la materia prima de cada metates que yo analicé, porque yo no hice investigación con geólogos, pero me dijeron que la mayoría que yo analicé eran de basalto o andecita, o una mixta de basalto y andecita. Y otro tipo de rocas, la verdad es que no sé. Voy a… Tengo que hacer más investigaciones. Muy bien. Y también John nos comenta, buenas tardes, Huaca. Según los estudios realizados, ¿se tiene idea a cuál etnia pertenecían los metates? ¿Cuál y qué? ¿Etnia? Sí. ¿A cuál grupo étnico? Las metates que yo ya analicé. Sí. No, no, bueno, este, no, no, no he hecho investigación sobre eso, entonces sería para más adelante. Muy bien, excelente. No sé si alguna otra persona quiere comentar algo. Si alguien quiere ampliar, y si no, pues bueno, estaríamos despidiéndonos, agradeciendo a Huaca muchísimo por este espacio. Y claro, por supuesto, este, Sergio, adelante. Hola, hola, hola. Hola. Bueno, gracias a Huaca porque, bueno, todas las investigaciones en las que ella ha participado tienen como esta relación de experimentar, ¿verdad? Y de buscar estos rastros y estas cuestiones en las piezas arqueológicas, ¿verdad? Que están ahí, pero hasta que llegan con una visión nueva y diferente es que comienzan a uno a verlos y a darse cuenta de la presencia de estas evidencias. Entonces, bueno, agradecer a Huaca y felicitarla por sus trabajos de investigación, por todos, ¿verdad? Quería hacerle nada más una pregunta, o bueno, más como comentario que es, viendo usted esta relación del tema político, de la agricultura, de lo religioso, ¿verdad? Que todo está siempre como muy relacionado. Estos metates o asientos, ¿usted qué ha visto en su investigación en relación de por qué poner estas piezas en los enterramientos? ¿Por qué ponerlas debajo del cuerpo? ¿Por qué estar como tan cerca del cuerpo una pieza que uno pensaría que es para moler un alimento? Pero en piezas cerámicas se ven que las mujeres están sentadas con niños, ¿verdad? ¿Qué siente usted o qué visualiza usted para la relación de estas piezas con las personas? A mí me interesa mucho el caso de Talamanca de Tibás. Analicé tres metates que fueron encontradas en esa tumba. Y como le dije antes, la pieza que estaba en contacto con la cabeza tenía menos desgastes. Bueno, tenía desgastes, pero mucho menos que los otros que estaban junto al cuerpo. Entonces, no sé, me imagino que como el uso de metate es relacionado con el cuerpo estrechamente, ¿verdad? Y también los metates sí mismos es como un símbolo de, como digo, no es solo de poder, sino también de riqueza, porque es una herramienta que procesa el alimento, ¿verdad? Entonces, eso relaciona mucho con el manejo de alimentación. Y también es muy interesante investigar más adelante las relaciones entre metates y alimentos procesados, porque cada alimento obviamente tiene como significados diferentes. Algunos alimentos son de consumo de, solo consume, se consume en ocasiones especiales, pero otros que se consume diariamente. Entonces, yo creo que es muy interesante investigar relaciones de esos también. Bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bien, también, bueno, Melisa y Yasmín agradecen tu presentación, John también. Y tenemos un comentario de Guillermo Acosta. Dice, te recomiendo tomar impresiones de polivinil siloxano para analizar en microscopio electrónico de barbido. Así lo hemos hecho en la UNAM en México y nos ha permitido caracterizar mejor los materiales procesados. Si te interesa una colaboración, te paso mi correo y por ahí está el correo. Ahora lo puedes revisar. Y mi correo está en algún lado, no sé. No, tal vez lo puede. Si usted lo quiere compartir, lo podríamos incluir en el chat de la reunión o lo puede incluir usted. Sí, aquí escribo mi... Mi... Está cargando. Está muy lento. Bueno, aquí escribo mi correo. Si algunos tienen más consultas o preguntas, comentarios, voy a poner aquí. Ok. ¿Pueden ver? Listo, sí. Ajá. Ahí está. Excelente. Bueno. Nuevamente, nada más algo más. ¿Es posible? Hay un mal. Faltó la roba. Ajá. ¿Esperimentamos un momentito, Martín? Gracias. Es que no me sale arroba aquí. Es que está en... Si gusta, yo se lo comparto acá en el chat, que lo tengo a mano. Sí. Ajá, sí. Gracias. Martín, cuéntenos. Ok. Gracias. Otra vez, disculpen. ¿Cómo podría geolocalizar o cómo ubicar la zona de estos sitios arqueológicos en Talamanca de Tibás? ¿Cómo serían algunos rastros, digamos, como direcciones o lugares para tener una idea tal vez de los sitios? ¿Lugares exactos de sitios? De Talamanca de Tibás, por ejemplo. Ajá. Del sitio... Hay que ver este informe. No puedo decir como que cuál punto sería en Google Map. Sí. En el Museo Nacional hay una página web que se llama Orígenes. Entonces, ahí, digamos, uno tiene como un acceso para público en general y para investigadores, ¿verdad? Porque recordemos que el tema, a veces, de los sitios arqueológicos, el punto exacto, puede ser un riesgo, ¿verdad? Por personas que utilicen la ubicación como para ir a tal vez saquearlos o así, ¿verdad? Entonces, estos accesos son dependiendo, digamos, de si usted es una persona que es investigadora o que pertenece a alguna institución o si es público en general. Entonces, ahí también hay fotografías, hay informes, ¿verdad? Todo ese... el detalle de los sitios arqueológicos es con el Museo Nacional. Gracias. Muchas gracias, compañero. Qué bonito aporte. No, yo lo veía un poco más generalizado, como les comentaba, soy guía de turistas. Entonces, por aquello que uno pasa por una zona, por una montaña, al lado de un lugar, o qué sé yo, y poder decir, como por ejemplo, lo de qué pasó aquí en Pricemart, precisamente en Llorente de Tibás. Entonces, son cosas que tal vez uno puede comentar que en ese lugar, pues era más dirigido en ese sentido. Pero también te agradezco el detalle, gracias a los dos. Ese sitio de Talamanca de Tibás, creo que está muy cerca de una urbanización ahí en Tibás que se llama Talamanca, ¿verdad? Entonces... Entonces, ya sé dónde es. Yo soy vecino de acá, te agradezco. Ese es un detallazo, solo ese punto. Muy amable, gracias. Ok, con gusto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias por sus comentarios y, por supuesto, por acompañarnos. Les agradecemos si nos siguen en redes, ¿verdad? Para que estén atentos y atentas a nuevas conferencias, conversatorios y demás. A Huaca, por supuesto, muchísimas gracias por este espacio, esta información tan interesante. Y en este momento, entonces, nos despedimos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias.